Es hora de bailar, con balón y vent, todo el cuerpo a mover, comienzas con los nes, saltando en un, dos, tres, manos en la cintura, damos la vuelta entera y volvemos a saltar. Un, dos, tres, un, dos, tres, vamos a saltar, otra vez, un, dos, tres, todos a bailar. Un, dos, tres, un, dos, tres, vamos a saltar, otra vez, un, dos, tres, todos a bailar. Con las manos arriba vamos a aplaudir, moviendo la cadera podemos sonreír. Moviendo la cabeza de un lado para otro, un paso hacia adelante y las manos en los hombros. Un, dos, tres, un, dos, tres, vamos a saltar, otra vez, un, dos, tres, todos a bailar. Un, dos, tres, un, dos, tres, vamos a saltar, otra vez, un, dos, tres, todos a bailar. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, vamos a saltar. Manos en las rodillas, luego en la cintura, hombros y cabeza, no te quedes atrás. Salta hacia adelante, salta hacia los lados, haz la media vuelta y vuelve a comenzar. Un, dos, tres, un, dos, tres, vamos a saltar, otra vez, un, dos, tres, todos a bailar. Un, dos, tres, un, dos, tres, vamos a saltar, otra vez, un, dos, tres, todos a bailar. Suscríbete a nuestro canal y dale like a este video. Así podremos hacer más canciones para que aprendamos juntos cantando. Encuéntranos en Spotify, Deezer, Apple Music y todas las plataformas de streaming. Deezer, Apple Music y todas las películas de streaming. Gracias.